Panamá cumple 120 años de su separación de Colombia en medio de una grave crisis por las intensas protestas contra una concesión a una minera canadiense, un contrato que algunos califican de vendepatria y que ha revivido un tema sensitivo para los panameños, la soberanía nacional. Esta efeméride da inicio a un peculiar mes de la patria, un conjunto de días que conmemoran los hechos históricos que llevaron al país en diferentes años a separarse primero de España y luego de Colombia. Este año, sin embargo, los tradicionales actos festivos fueron suspendidos por las intensas manifestaciones que hoy cumplen 12 días de manera ininterrumpida. La lucha de los panameños por su soberanía frente a empresas extranjeras es de larga data, en concreto desde sus inicios como república tras separarse de Colombia un 3 de noviembre de 1903 con el apoyo de Estados Unidos, este último interesado en construir y administrar el Canal de Panamá. Tras ello, el país norteamericano se instaló en Panamá durante casi un siglo en la denominada Zona del Canal, un enclave de 1.432 kilómetros cuadrados de superficie y 8 kilómetros de ancho a lo largo de la vía interoceánica. A la zona del canal, con su propia jurisdicción, educación, sanidad y ocio, solo ingresaban trabajadores y estadounidenses. En la década de 1950 comenzaron las primeras manifestaciones pacíficas lideradas por jóvenes con la consigna de soberanía ante el descontento de los panameños por la presencia estadounidense. Esto desencadenó más tarde en uno de los momentos históricos más relevantes en defensa del territorio, la gesta del 9 de enero de 1964. Un grupo de estudiantes del entonces prestigioso Instituto Nacional marchó hasta la frontera con la zona del canal para izar su bandera, trepándose en una asta, lo que culminó con una fuerte respuesta de la policía del área, dejando 22 muertos considerados a día de hoy como los mártires. Una situación similar sucedía con la bananera Chiriquí Land Company, que instaló otra especie de enclave en el área de Barú, ubicada en Chiriquí, frontera con Costa Rica, desde 1927. Según un artículo de 2015 de la revista de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por la investigadora Nelfani Araúz, fueron las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los trabajadores de la bananera, las que generaron una oleada de protestas espontáneas en noviembre de 1960. La huelga, liderada por un movimiento de jornaleros de la Gran Multinacional, estalla un 13 de noviembre de 1960. Durante 23 días, los trabajadores afrontaron represión por parte de los miembros de la Policía Nacional, que con armas en mano golpearon, amenazaron y desalojaron a los huelguistas, según ese artículo. Y ahora las masivas protestas contra el contrato que renueva la concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, son lideradas por ambientalistas, sindicatos y principalmente jóvenes, quienes consideran que el acuerdo va en detrimento de la soberanía, una consigna que ha cobrado fuerza en las protestas.